Un sismo en Mexicali, Tijuana, para nosotros decir poquito es poquito, pero para en Los Ángeles ya 3.4 o una cantidad de un sismo, todo sismo da como que, ¿por qué? Se mueve muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa en Los Ángeles que un sismo como de 3.4 como que sí se siente? ¿O el edificio o qué? No, creo que tiene que ver con la magnitud del temblor exacto. Y que obviamente hay mucha, ahora si dijera Trump, mucha water, alata water por allá. No está bien cimentado y pues en San Golote está la falla de San Andrés también. Supuestamente cuando ya truene lo que tiene que tronar, pues se va a partir por la mitad. Millas y millas y millas y millas en Los Ángeles, que mucha gente le tiene miedo a la falla de San Andrés, pero en realidad, temblores siempre han existido. Unos más fuertes que otros, pero no vaya a mayores. Ahorita no ha existido uno con fatalidades que diría, o sea, es que murió gente por eso. No, 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 no. Ahí me tocó uno, cuando andaba en Disneyland y me tocó uno. Ahí estaba yo con mis niños y con Liz, estábamos de ahí y de repente nomás se veían las bocinas que se movían para todos lados. Y ahí se te paniqueas, pero tranquilo, tranquilo. Pues vamos a mandarle buena vibra. Ya es que en Indonesia siete, en México ya hay hasta de ocho, creo, siete, ocho de sismos y son fuertes. Y en Estados Unidos o en Los Ángeles tres punto cuatro o una cantidad así y es como que les da señales de alerta. Por eso me llamaba mucho la atención, porque un tres punto cuatro son sismos muy fuertes. Bueno, es por el mar y por el agua. Bueno, hay que mandarle buena vibra a Tijuana, Mexicali, Baja California, Norte Sur y en California. Por eso me llamaba mucho la atención.